Eso déjame que puntualice un momento, porque hemos conseguido desde aquí, desde Hora Punta, al final se ha fomentado y como ya sabréis, Juan Camus finalmente sí va al concierto. Muy bien, triunfo. Eso sí, eso sí. Porque Alex le abrió la puerta en este programa y le dijo, yo te invito y invito a todos mis compañeros a quitarle la puerta para que estés en OT, el concierto. Eso sí, mañana no vengo al programa, pero quizá hago un Juan Camus y aparezco.